¡Vamos ahora a la ciudad de TAC, una feorela de voto a hablar de Copa Perú Fútbol Más! Defensor Sobraya se coronó campeón de la etapa distrital y ahora pasa a jugar la etapa regional. Defensor Sobraya se adjudicó el título de campeón en el torneo de fútbol de la primera división en el distrito de Pocoyay. Luis Chávez marcó el único gol del partido, anotación que sirvió para que su equipo ocupe el primer lugar. Defensor Sobraya y Defensor Caplina llegaban al partido final con las mismas posibilidades de adjudicarse el título del torneo. La experiencia y algo de suerte jugó a favor del equipo naranja, hecho por el cual logró la victoria. Un partido de campeonato de definición siempre es difícil, los muchachos han entrado bastante tensionados, pero pienso que al final hemos ganado. Hemos ganado y cuando es un triunfo, un título juegues bien o juegues mal si gana, es título para la institución. Los primeros minutos del partido fueron de dominio de Defensor Caplina. A pesar de ello, en una de las pocas oportunidades que se presentó a favor de Defensor Sobraya, se consolidó el solitario gol a través de un penal. El objetivo era campeonar, porque venimos haciendo una buena campaña y pues ya logramos lo que hemos querido, el primer objetivo, el título y ahora prepararse para lo que viene de la distrital. Defensor Caplina buscó por todos los medios empatar el encuentro. Anotó un gol pero fue anulado porque el árbitro cobró una posición adelantada. De ahí en adelante fue una defensa total de los jugadores de Defensor Sobraya. Es un partido de campeonato, a veces en las finales no se juega bien, pero hay la obligación de ganar. Hemos campeonado. Defensor Sobraya jugó 12 partidos durante el torneo y perdió solo uno. Clasifica a la etapa provincial de la Copa Perú como campeón de Pocoyay y lo acompaña a Huracán de Capanique, el otro representante del distrito. Agradecimiento especial a nuestros amigos de UNO TV de Tacna por esta nota de Copa Perú de Fútbol Macho, que sin duda se juega con mucha pasión. Con muchísima pasión el fútbol macho, ahora puedes ser hincha de varios equipos, con te apuesto. Con te apuesto eliges la cantidad de partidos y equipos que quieres apostar. También puedes conocer de antemano la ganancia que puedes recibir. Te apuesto tu juego, tu pasión. Y un agradecimiento especial a creaciones, Melber, la elegancia, el buen vestir. No se olvide, enlace deportivo, programa producido por Red TV. La red más grande de todo el país. Nos vemos el día de mañana, cuídense mucho. Chau, suerte. Chau. Chau.